Puedes ser que la historia no quede toda ¿Qué importa? Me hablas a mí, llevo horas sentado aquí pensando Arranca en un rato Arranca en un rato más La otra vez me di cuenta que podés subir a la Azotea, quede pirando No bebes, no entiendo cómo contenes el pensar Arranca en un rato más Mes tras mes, tras mes viendo pasar La luz es solitaria por la larga costa del mar Mes tras mes como trampias pasar La gente y sus guitarras por la corta avenida Mes tras mes, tras mes viendo pasar La luz es solitaria por la larga costa del mar Mes tras mes como trampias pasamos Nos están baldeando los pies Puedes ser que la historia no quede toda ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué新聞? Gracias por ver el video.